Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a otra sesión del taller de cuento del diplomado de narrativa del Centro Nacional del Libro. Esta iniciativa, como se ha visto a lo largo de lo que va de año 2022, es una iniciativa del CENAL para precisamente la promoción y el crecimiento de la narrativa en el país. Y bueno, aquí estamos para justamente este trabajo de ir sacando adelante cuentos en este taller y novelas en el taller del profesor Batista. Bueno, ¿quién comienza hoy para analizar y revisar los cuentos de John Delis? Yo podría empezar, Armando. Dale, Andreina. Porque tengo unas anotaciones aquí. Yo leí ayer un cuento y hoy leí el otro. Ayer leí Jueves Santo. Me pareció, bueno, ambos cuentos me parecen, en general me parecen buenos porque sin duda John Delis es una persona con pasta de escritor y ya creo que tiene un camino recorrido, ¿no? Este, el trabajo, el primer cuento, Jueves Santo, me pareció muy amena la descripción de la vida rural, la descripción de los personajes, de los rituales de la Semana Santa y la forma como como él nos habla de la vida en ese pueblo, ¿no? Sin embargo, a mí me pareció, yo desde el principio, supe, no sé si ese era su objetivo, yo supe que la muchacha iba a morir, que la protagonista iba a morir ahogada porque él nos da varios elementos allí y indudablemente se nota. Yo desde los primeros párrafos me di cuenta, yo dije, va a morir. Él habla de la alpargata que, primero la zona donde estaba ubicada su casa, luego nos habla de la alpargata que les regalaron que era resbalosa. Hay varios elementos allí que me indicaron desde el principio que la muchacha iba a morir. Es decir, yo vi un desenlace muy predecible, no sé si era el propósito de repente de John Delis, que después él nos dirá. Pero en todo caso no hubo manejo del suspenso allí. Por lo menos a mí no me sorprendió. Luego, bueno, hay una parte, quería preguntarle también, hay una parte que él habla que decían que las personas que caían allí se podían convertir en pescado, en todo caso era pez. Quería hacer esa observación, porque dice, nos convertiremos en pescado. Pescado es ya cuando está muerto, no entiendo. Entonces, bueno, revisar esa parte, ¿no? Y algunas palabras allí con repetición también en ese cuento. Pero en general, bueno, me parece un relato muy bien contado, está muy ameno, muy agradable. En el caso de los hijos de usuario, este segundo cuento también me pareció de grata lectura, igual que el anterior, narra parte de la cotidianidad rural, un buen lenguaje de descripción y buen desarrollo de la historia. A mí me pareció, me recordó, pues unos cuentos de fábula que yo leí cuando estaba en el colegio. Entonces, bueno, me pareció como que una fábula de esas que estaban en ese libro de fábulas que me prestó una vez una maestra en el colegio. Tiene forma de ese tipo de relatos. Y al final, John Daly nos dice que el título estaba dudoso. A mí también me parece que no es un buen título, que le puede conseguir un mejor título a ese cuento, que esté vinculado con ese relato que tiene cierta magia, que tiene cierto misterio, con los personajes, con la misma historia. Entonces, él puede darnos un mejor título para ese cuento. Bueno, esos son mis comentarios y, bueno, felicito a John Daly porque nos presenta nuevamente un par de cuentos que tienen bastante buena narrativa, tiene bastantes aspectos positivos, pues, para el lector. ¿Se oye entrecortado? ¿Aló? ¿Hola? Listo. Yo escuché perfectamente bien. ¿Quiénes de ustedes oyeron entrecortado? No, yo escuché bien. Sí, yo también. No, aquí se cae, a mí se me cae, no, no escucho. ¿No escuchaste bien, John Daly? No, en lo último no lo escuché. Ah, ok. No sé, Andreina, si lo quieres repetir momentáneamente, ese final de lo último que dijiste. Sí, bueno, lo último era que, con respecto al título, John Daly, que tú hablabas que el título no estabas convencido. Efectivamente, me parece que le pudieras conseguir un mejor título a este cuento, el de los hijos de Rosario, porque tienes allí mucho más material para sacar un mejor título de ese cuento. Fue lo último que puse en mi comentario. Ok. Bien, ¿Quién sigue ahora? Puedo seguir yo, si quieres. Bueno, dale. Bueno, Daniel. Sí, llegó Napoleón y creo que llegó José Luis también. Sí, llegó Napoleón y José Luis. Sí, sí. A ver, yo le voy a leer a John Daly lo que yo escribí de su trabajo. Bueno, no había llegado, él no había hecho las correcciones. ¿Me oyen bien? ¿Se oye bien? Perfecto. Sí, se oye bien. Ok. Yo no había hecho las correcciones, los cuentos que mandó él esta mañana, con las correcciones de los guiones. Entonces le puse que es muy deficiente el uso de los guiones y le puse también recomiendo, te recomiendo John Daly releer el cuento antes de presentarlo para evitar gazapos que le quitan brillo a tan buen relato. Luego hago una cita textual del cuento, la que dice, las alpargatas de suela de cuero son elegantes y visten mucho y son buenas para el baile, pero para el piso mojado son un jabón, le dijo el tío Ramón, hermano del padre de Amelia. En este párrafo se advierte que ella caerá en el pozo del encanto. O sea, como lo que decía Andreina, es decir, ya desde un comienzo uno se imagina que Amelia va a caer en el pozo ese, va a caer en el río, que ella va a morir ahogada. Luego le puse, es muy buena la estructura del cuento, es un relato que dibuja los días de la semana mayor en un pueblo de campesinos. Recrea esta fiesta religiosa de un modo que el lector se mantiene expectante y se observa la fuerza de la naturaleza. Por otra parte, esto me recordó el cuento de Arco Secreto de Gustavo Díaz Solís, donde él expresa o él refleja la fuerza de la naturaleza, ¿no? Esto por lo del río y el relato de los hombres que se lanzan, que se lanzan al rescate de Amelia. Esa lucha del hombre con la naturaleza, ¿no? Refleja las creencias y leyendas de los pueblos cristianos campesinos acerca de la Semana Santa y la fiesta de guardar, como convertirse en pez y eso de mantener la virginidad y casarse antes de tener relaciones sexuales, entre otras arcaicas costumbres. Me cautivó la narración de los trabajos, entre comillas, del brujo Melesio, quien provocó con sus rezos esotéricos que el cadáver de Amelia pudiera ser rescatado. Hay una magia muy presente en los pueblos, en los campos, que permitió a John Delis lucirse. Leer a John Delis fue muy grato. Felicitaciones y gracias, John Delis. Eso es en relación a Jueves Santo. Ahora voy con el otro, con los hijos de Rosario. Los hijos de Rosario, la verdad es que en comparación para mí con Jueves Santo, no sé, no me convenció mucho ese cuento. Persiste, bueno, yo le puse ahí, persiste el mal uso de los guiones, cierre, desarrollo y títulos débiles. Es contradictorio que, por un lado, la hechicera le recomienda a Rosario un brebaje para que salga preñada y, por otra parte, le aconseja que no rete a la naturaleza. Entonces, yo, como Félix, que siempre se está haciendo preguntas, yo pregunto, ¿tiene visos de inverosimilitud o es muy fantasioso el relato? Eso es todo lo que tengo que decir en cuanto a los hijos de Rosario. Bueno. Con eso cierro mi intervención. ¿Quién ahora sigue? Buenas tardes para todos. ¿Cómo están ustedes? Hola, Napoleón. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Bien. Dando carreras para llegar a tiempo, Armando. Bueno. Apenas se te ve, Napoleón. ¿Sí? ¿Sí? No, no, aquí estoy, aquí estoy. ¿Pero en la cámara o cómo? No, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Bueno, comienzo. En cuanto a los comentarios de los cuentos de John Delis. Recibo dos cuentos y narran, como dice, el aspecto natural y muchas veces cultural de nuestros pueblos. Esa creencia del, ¿cómo se llama? Del encanto, la creencia del jueves santo, que si no se podía comer carne, que no se podía ver música, que no se podía bañar. Y eso es verdad. Eso aquí en estas tierras, pues hasta hace muy poco, pues esas ideas y creencias estuvieron vigentes. Ambos cuentos narran las situaciones cotidianas, digamos, de nuestras zonas rurales, creencias, principios. Entonces, el cuento presenta, el cuento de Rosario presenta un tema que puede confundir la traba, porque en algunos sitios, esto de que los niños hablen indica que los niños serán también muy shortarios. En algunos sitios, no es que van a tener una mala suerte, sino en algunos sitios se cree que van a ser muy shortarios. Y algo que debe corregir en este y el otro cuento es que explica demasiado. Sí, yo veo que John Delis se va demasiado a la explicación, 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 que eso me hace recordar a los cuentos de Che Hop, que él explica detalles. Y entonces eso a veces trata como de, así yo pienso que muchas veces es preferible dejar que el lector se imagine, piensa, porque si no le estamos dando unas herramientas al lector, como si el lector lo entendiera. Le estamos dando demasiadas explicaciones, es lo que yo creo. En cuanto a Jueves Santos, también adelantó el final del cuento, casi una cuartilla antes, ya se sabía todo esto. Y ambos cuentos presentan mucha información, que yo la veo desde mi punto de vista irrelevante, que debe depurar. Claro, no que aborde de un solo tajo, pero sí, que debe depurar porque veo mucha información allí. Aunque poéticamente está muy bien escrito, tiene unas imágenes fabulosas. Y también, en ambos cuentos, yo no sé, que tiene algunos lugares comunes. Eso me di cuenta por acá. Y entonces yo quisiera sugerirle a John Delis que esos lugares comunes los revise, porque quien los dice es el narrador, quien está narrando. Más no lo dice uno de los personajes en sus diálogos. Los diálogos, sí, en verdad, como dice Teresa, presentan muchas deficiencias en cuanto al uso de los guiones. Yo intenté por ahí corregirle algunos y se los estoy enviando para que tenga más o menos esa notificación, si se podría llamar así, de esa manera. Y eso vuelvo a repetirlo, dejarle espacios al lector para que el cuento no se vuelva como plano. El cuento lo viene un poco como plano, en verdad. Entonces eso sería una manera de mejorar, mejorar nuestra escritura. Y de eso es, y por lo que estamos acá, como se dice. Y lo demás, bueno, yo se lo estoy enviando por correo a las correcciones, que digamos, se lo estoy enviando por correo a John Delis para que entonces tome la decisión en cuanto a todo esto. Eso es lo que tengo por acá que hay que decir. Bueno, miren, sobre los guiones, quiero decirles algo, que es lo siguiente. Yo no es que tenga una obsesión con el guión corto y en contra del guión largo. Es que el guión largo prácticamente no se usa en imprenta y entonces los correctores cada vez que lo ven, lo, lo, bueno, lo ponen a un lado y ahí mismo corrigen. Y mientras más correcciones tienen los textos, más caro sale la gasta. Vamos a decir la corrección y los editores no les gusta mucho que haya tantas correcciones. Si hay 20 guiones y los 20 hay que corregirlos, ya son 20, vamos a decir, erratas dentro del texto, según los correctores. Entonces es para evitar eso. Sin embargo, anoche empecé a leer una novela publicada por Random House Mondador y en español, en España, por supuesto, y utilizan el guión largo. Pero son cosas excepcionales, de verdad, es una colección y en vez de usar el guión corto como usan todos los demás editoriales y colecciones, ellos usan en esa colección de bolsillo el guión largo. Pero, bueno, ahí me figuro que si van los guiones cortos serán los correctores de Random los que se encargarán de transformarlos en largos. Pero lo normal, digamos, el 90% de las editoriales utiliza el guión corto. Bueno, quería decirles eso, para que no piensen que es una, vamos a decir, que es una obsesión mía. Puede que lo sea, no lo niego, pero tiene su razón de ser. Yo decía era la raya. ¿Ah? Yo decía era, no, no es guión, es la raya, la raya es la que propiamente yo quise decir en vez de guión. Sí, exacto. Es la raya, es la raya. Es la raya, que es para separar palabras, cifras, etc. ¿Quién va a intervenir? Soriana, ¿puedes intervenir tú? ¿Por qué yo? Bueno, porque estás ahí. Sí, lo que pasa es que yo me quiero tomar mi tiempo para dar mis impresiones porque siento que hay algo que no me termina de cuajar con los textos de John Delis en esta ocasión. Entonces, quiero como que escuchar la opinión de todos para tener algo más concreto y no divagar tanto. Ok, ok. ¿De quiénes están? A ver, a ver, a ver. Noris. Sí, aquí estoy. Ah, bueno, adelante. Este, bueno, a mí me gustaron los cuentos de John Delis. Para mí tienen un sabor de oralidad muy grande. Me recordó mucho a los cuentos de mi abuela, de mi abuelo, perdón, de mi abuelo era, mi abuelo era de los Andes, tenía una finca en los Andes y lo visitaba mucho los fines de semana de pequeña. Y esos cuentos de John Delis me recordaron mucho esas historias que él hacía con una lamparita y esos cuentos de los ojos de agua, de los encantos en las corrientes de agua y eso. Y la historia, este, primero hemos escuchado muchas leyendas de ese tipo y la forma en que la narra John Delis a mí me pareció muy buena, muy amena. Este, sí tiene sus detallitos, sus gazapos, o sea, este, no sé, para mí deben ser las ocupaciones que tiene últimamente John Delis. No me voy a detener, porque ya todo el mundo le ha dicho eso, pero me gustó mucho esa, la descripción, la descripción que hace de Amelia, a mí me gustó de los, de los cerros rugosos, las corrientes, o sea, me pareció, me pareció muy poética, bonita. Y de verdad ese sabor a oralidad. A mí me parece que allí Delis se soltó lo de cuentacuentos, que creo que él trabaja esa parte. Y, este, nos regaló unas historias de ese tipo muy, muy de tradición, muy, muy llenas de, de, de esas leyendas de, de nuestras tierras, de, de, de esas tierras, este, del campo. O, y en todos lados creo que hay alguna, alguna historia, algún, de un encanto, de un, de un espíritu, de alguna cuestión así. Eh, me gustó mucho el sincretismo que utiliza con la cuestión de la, de las costumbres religiosas, la intervención de Melesio, me pareció excelente. Muy bien la cuestión de la, de la cuestión de los, del tabaco, la, en tres, porque así trabajan los, trabajan el espiritismo en, en, en cuestiones de tres, buscando el, como decir, un centro, una cuestión así. Me pareció muy bien, me pareció que se documentó bien en ese sentido. Y, me, 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 me gustó porque fue muy ameno. Este, el cuento, el otro cuento también en ese estilo, así como cuando, a mí me recordó cuando uno visita, así, una familia de campo y te echan ese cuento, sabe, fulana, que había sido la, la esposa de fulanito, que se casó con el suegro, que tal. Claramente, historias así. Por eso digo, tienen una gran sabor a oralidad. Quizás esa gran sabor a oralidad, este, le notemos entonces detalles en la cuestión escrita. En la cuestión escrita o como él lo presentó. Porque de verdad son, son historias que, que tienen, que tienen su origen en, 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 en el pueblo, en la parte del campo y todo eso. esto no quiere decir que estoy diciendo no, él vino y se copió no, sencillamente él hizo de algo que de repente es un comentario breve, hizo una historia una historia bonita, una historia interesante obviamente desde el principio sabíamos que la muchacha iba a caer allí porque si no, no es el encanto, si no, no para qué vamos a hablar de la corriente de agua y eso es algo tan me pareció normal sí creo que a veces tenemos que tomar calma andamos estresados, andamos ocupados pero sentarnos a eso, eso estoy tratando últimamente de hacer como te digo, me pareció excelente yo pensé que él iba a seguir con la cuestión de los niños en la escuela, pero nos trajo una historia con mucho sabor a pueblo, a campo y todo eso y me parecieron bonitas bonitas, pienso que sí que tienes que cambiar el título a la historia de los hijos de Rosario y les voy a decir una cosa eso que a ustedes les parece de inverosimilitud y no sé qué más alto ahí porque les voy a echar un cuento y me la se la van a tener que calar cuando yo estaba embarazada yo solo pude tener a mi hija Marían ya venía de un divorcio mi esposo también y entonces nosotros nos apuramos para tener el muchacho bueno, yo recuerdo cuando estaba fue un embarazo que me agarró el doctor me dijo mi hija es tañosa no sé qué más tal, me tenía como y se fastidia con eso bueno, yo le dije no, yo estoy en las manos de Dios nunca me quise hacer la niocentes sí tenía angustia de que me saliera el bebé con algún problema o sea, tenía angustia porque esto de la curandera que aparece ahí les voy a contar esta que está aquí también tiene una historia de eso a mí me regalaron o sea, yo intenté muchas cosas para quedar embarazada la doctora que me revisó a mí me dijo imposible que quede embarazada porque tenía problemas con la ovulación era una ecografía y ya yo estaba fastidiada a veces me chequeaba me examinaba y nada no, usted no nada nada, nada, nada una señora me dijo este aquí hay algo muy bueno o sea, es una miel una cosita así me dijo eso te va a limpiar te va a ayudar te va a poner en la lengua y tal y no sé qué más me echó el cuento yo me lo tomé así como el que bueno, quiere o no quiere y sí este mi mayor sorpresa fue que de unos dolores de supuestamente cálculos renales lo que terminé fue embarazada en el mes ya para parir para ya creo que en 36 semanas perdón este le dije un sueño un sueño y el sueño era una niña gordita de trenzas que me decía ¿dónde está la otra niña? y yo le decía ¿cuál otra niña? no existe sí la otra niña la otra niña yo le digo está bien debe estar bien le decía yo pero ¿cuál otra niña? y me dice ¿pero dónde está la otra niña? yo le decía debe estar bien y me dice no, ya no está bien no está bien no está nada bien y me desperté con eso y le dije al marido mío me voy a hacer un ecograma y me dijo ¿cómo te vas a hacer un ecograma? te ha gastado plata por gusto y me hice el ecograma cuando me hago el ecograma me sale el cordón enrollado de la criatura y de paso se me disparó la tensión el doctor va llegando en ese momento mi ginecocetra y la enfermera le dice mire tiene la tensión en tanto y tiene el cordón enrollado y entonces el doctor dice mañana te hago la cesárea y gracias a eso tengo a mi hija tengo a mi hija aquí vive y todo eso pasé pero esa muchacha como me dijo el doctor me dice esa muchacha iba a nacer porque iba a nacer hoy ahora yo ahora sí acepto tu fe y cómo te negaste todo el tiempo a hacerte eso porque esto es una gracia de Dios y en ese tiempo quedamos embarazadas varias mujeres de casi de las contemporáneas conmigo o sea primeras de estos años mi hija nació bien en todos los sentidos y doy gracias a Dios así que es inverosimilitud no esas son cosas que uno no puede explicar se cayó la conexión de Noris bueno esperemos que volví volví no sé se me había ido bueno entonces no podemos jugar no podemos jugar así simplemente porque historias como estas que yo tengo hay muchas historias que él sintió que ella sintió las voces que lo colocó allí bueno no sé pero son cosas que están en uno en como dice las curanderas los curanderos que manejan esas cosas que uno a veces ni lo entiende y lo otro sueños que uno ni se explica pero que este al final resultan ser una bendición como fue en mi caso eso es todo y me gustan mucho tus cuentos y yo siento que tus cuentos tienen ese sabor a oralidad como decir este de repente tú pudieras como dice recoger todas esas cosas y presentarlas de una manera bueno como que ahora sí se nos cayó no salió Teresa y salió ya yo ya yo concluí ya yo concluí yo estoy por aquí miren con respecto a lo de la verosimilitud y la inverosimilitud les puedo decir una cosa hola Alicia hola Armando hola a todos vengo llegando de la calle me disculpan de verdad y tranquila este sobre la verosimilitud y la inverosimilitud tenemos que darnos cuenta de que para considerar algo inverosímil no es porque cuando consideramos mejor dicho algo como inverosímil no es porque nosotros no creamos porque no nos haya pasado o porque consideremos que es imposible que pase o ilógico lo inverosímil se da por lo general en literatura es cuando existen discrepancias entre la realidad y la ficción la por ejemplo estamos viendo estamos contando una historia que puede ser sobrenatural pero factible de que de que ocurra o de que alguien le haya ocurrido que se haya topado con un aparecido o algo así pero si de repente pasa un elefante volando evidentemente eso es inverosímil se dan cuenta lo inverosímil no es el fantasma sino el elefante volador entonces a menos que sea Dumbo pero que es lo que sucede este la 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 verosimilitud no puede no puede darse porque las cosas sean como nosotros creemos que deben ser tenemos que tener la mente un poquito más abierta para considerar que lo inverosímil no es aquello que a nosotros nos parezca como folclórico como antinatural o incluso como como algo de de hechicería de de algo de retroceso en la historia de la razón humana tiene que ser algo que verdaderamente choque con la razón y choque con la lógica del propio texto ahí si vamos a la inverosimilitud pero del resto que haya historias de aparecidos no de hechicería miren cuando uno se pone a buscar anécdotas por ejemplo existe una anécdota de fray martín de porres el santo peruano él él hacía muchos milagros en vida entonces se cuenta y hay testigos de eso que un día estaba un hombre arreglando el techo de la iglesia y de repente se resbaló y cayó al vacío y fray martín de porres se dio cuenta y levantó los brazos y logró mantener a esa persona suspendida en el aire durante unos minutos de hecho la dejó suspendida en el aire y como le habían prohibido que siguiera haciendo milagros porque iba mucha gente para que precisamente les hiciera esos portentos fray martín dejó al tipo flotando en el espacio y de ahí hay mucho testimonio y fue a pedirle permiso al obispo que estaba ahí cerca en la diócesis para que le permitiera salvarle la vida al hombre y que cuando cayera cuando llegara al suelo llegara sano y salvo y de eso hay testimonios es decir a nosotros nos puede parecer inverosímil que una persona sostenga otra en el aire con el solo poder de su fe pero pero si hay testigos ahí tenemos ahí tenemos problemas para que las cosas sean verosímiles e inverosímiles y aparece en los testimonios de la época hay el testimonio de un soldado este un soldado mexicano que de repente iba caminando en su guardia a la entrada de un fortín y desapareció y en el mismo momento apareció en Manila en Filipinas y este se pudo saber que eso había ocurrido porque el soldado había desaparecido en México y llegó la noticia de que el hombre llegó tres meses después recuerden que las noticias demoraban mucho llegó llegó tres meses después la información de que el tipo había aparecido prácticamente de la nada en un sitio o en una calle de Manila entonces lo inverosímil probablemente siga siendo para algunas personas esos hechos sobrenaturales pero hay testimonios que dan fe de esas situaciones entonces tenemos que aprender a abrir un poquito más nuestro cerebro y darnos cuenta de eso sin embargo nosotros a través de los medios de comunicación nos cobean y nos tragamos las mentiras por ejemplo en los atentados contra las torres en Ela en Nueva York resulta ser que si ustedes no se han olvidado hubo un supuesto avión que se estrelló contra el Pentágono y resulta ser que las cámaras de seguridad lo que mostraron fue un misil no un avión y sin embargo nos han hecho creer todo este tiempo que hubo un avión que cayó allí y según el jefe de bombero de allí de la zona de Píndico la zona donde está Cuántico no había ningún ni había restos de aviones por ningún lado dijeron que se habían carbonizado pero chocar contra el Pentágono y chocar contra las torres gemelas era exactamente lo mismo la misma velocidad el mismo impacto y la misma cantidad de gasolina para generar una gran conflagración y sin embargo nos cobean con unas cosas y tratan de meternos las cobas y presentarnos como verosímiles y creíbles cosas que no son las que han visto las lentes entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que creemos y las cosas que vemos para poder decir que algo es verosímil o inverosímil vamos a seguir ¿qué te parece José Luis si tú sigues? José Luis cada vez que digo José Luis hay un aplauso genérico no como que no se puede conectar por ahí anda Félix ok entonces Félix ahí está sí es que había tenido problemas para ingresar llegaba ahí un error entonces pude ingresar ahorita solamente he escuchado la última intervención de Armando sobre el tema de la veros entonces no sé si me permiten a mí intervenir sí sí interven por favor antes de que se caiga tu señal ok para mí un buen cuento en principio pasa porque la historia por la historia me cuenta y luego como me la cuenta aunque es cierto que puede que uno se consiga una historia que no es muy atractiva pero la manera como te lo cuentan hace interesante el relato ajá pienso que el cuento Jueves Santos se defiende por sí solo y eso a mi manera de ver es ya muy importante en una historia un cuento a mí me gustó la historia y la manera como me la contaron hay abundantes descripciones a veces un poco repetitivas que para mí hace meloso el cuento pero que están cargadas de metáforas poéticas muy ilustrativas un cuento para mí que se mueve en el tema de la fábula el mito en realidad ambos relatos Jueves Santos me pareció un buen cuento aunque podría tener un título más atractivo aunque sus finales previsibles la muerte de su protagonista todo lo que envuelve el rescate del cuerpo lo hace atractivo el relato el texto tiene los detalles de casi todos los textos de nuestro taller errores de dedos que decimos en cuanto a unas palabras escritas que no eran exactamente las palabras en fin detalles pero detalles cuestión de corrección pero el texto en sí de forma integral creo que está bueno me pareció un buen cuento me pareció muy atractivo en el cuento Los hijos de Rosario yo lo limpiaría de descripciones reiterativas Rosario tenía un buen un buen de decir que el esposo de Rosario tiene un buen patrimonio creo que es reiterativo en el cuento lo dice dos veces con decirlo una vez creo que es suficiente ajá aquí se hace fortuna con el trabajo como médico rural dice allí también como como hacendado yo no diría que como médico rural sea su fortuna como hacendado obviamente que sí este cuento al igual que el anterior se desarrolla en el ámbito de lo rural lo hace lo hace atractivo especialmente la ruralidad de montaña especialmente de los andes se hace referencia a muchos sobrinos ajá de repente a este cuento tuve que haberlo leído otra vez porque se hace referencia a muchos sobrinos creo que de la de la de la protagonista no pero creo que no se habla de los hermanos o sea se habla de muchos sobrinos pero no se habla de los hermanos entonces quizás tuve que haberle dado otra lectura a ese cuento pero me quedó esa duda y este cuento también me pareció muy bueno me parece que ambos cuentos se enfrentan por sí solos son son bastante atractivos son buenos eso es lo que yo quería decir ok Alicia puedes seguir tú Alicia disculpen es que no había abierto el micrófono bueno voy a leer algo que escribir ¿no? sobre el cuento Jueves Santo en primera instancia este pero fíjate Armando quería primero hacer un comentario no sé si me permites hacer un comentario sobre eso que tú estabas ahora del tema que estabas hablando de la verosimilitud ¿no? puedo puedo antes de leer claro claro mira fíjate porque es que eso de la verosimilitud como decías tú hay que estar como un poquito abierto ¿no? que yo yo he aprendido un poco a a tratar de abrirme un poco a eso porque fíjate en los cuentos infantiles tú nos tú ves elefantes volando este gallina hablando o sea los animales hablan todo eso eso es y eso en la realidad no ocurre pero son elementos del tipo de cuentos y hay otros cuentos este ya no para niños que también te pueden presentar cosas así como que este como que o sea uno uno no la no logra verlo en la realidad pero si es un cuento de un cierto tipo de ficción eso es posible ver un elefante volando ¿te parece? un comentario muy puento sobre eso perdona voy a intervenir un momentito cuando hablamos de literatura infantil o hablamos de literatura vamos a decir fantástica ahí la lógica pasa a ser la lógica del texto y no la lógica de la vida cotidiana esa es probablemente lo que tú quieres señalar entonces en una lógica del texto en una lógica de la ficción o la fantasía puede suceder cualquier cosa y la gente no camina sino que vuela o o vive bajo el mar etcétera etcétera ¿no? pero cuando hablamos de verosimilitud nos referimos al tipo de narración como la de John Deli esta vez que es una narración como la mayoría de las que se han presentado hasta ahora que tienen como raíces en lo rural y entonces se presenta cierta duda cuando hay y valga la redundancia la presencia de hechiceros o de personas como llaman sabidas entonces este ahí el decir que son inverosímiles porque aparecen estos personajes y de alguna manera realizan ciertos milagros o ciertas acciones que rompen con la realidad lógica este hay una gran diferencia entonces creo que nosotros no creamos en ella no quiere decir que no sucedan como precisamente nos dijo Nori Nori tiene experiencia al respecto yo también tengo experiencia al respecto y uno ha aprendido a vivir en esos dos mundos en el mundo de lo probable y en el mundo de lo real verdadero y factible entonces en ese sentido es que yo me refería a la verosimilitud y la inverosimilitud no porque yo no haya vivido algo voy a pensar que eso no es factible ahora si estamos hablando cuando hablamos de ficción cuando estamos hablando de historias reales tomadas de la vida real entonces si es verdad que la noción de verosimilitud tiene que ser ajustada a la realidad claro claro y otras cosas Armando fíjate por ejemplo hay un cuento muy viejo que lo voy a contar es rapidito se dice que en determinado año que mataron un rey en España y esa noche esa noche un monje salió gritando como un loco del monasterio mataron al rey mataron al clave y todo el mundo lo tildó de loco como a los tres meses cuando llegó el barco que venía de España corroboraron que efectivamente ese día esa noche habían matado al rey un rey X entonces hay muchos fenómenos que hoy en día nosotros nosotros no nos los explicamos pero que deben tener alguna explicación por ejemplo a mí me pasa mucho y no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que de repente yo estoy pensando en una cosa y alguien muy cercano a mí en ese momento habla exactamente de eso o te llama o te llama por teléfono piensa en una persona o te llama y exacto o continúa en el pensar o sea dice cosas que en ese momento tú ibas a decir cosas así y eso tiene que ver probablemente con cosas que uno no conoce hoy en día se dice que el cerebro humano es desconocido en una gran proporción entonces no sabemos qué cosa bueno y así ejemplos como ese muchísimo bueno voy a leer entonces el comentario sobre el primer cuento de John Dele como lectora como lectora debo decir que me gustó mucho el cuento Jueves Santo de John Dele el tema es bastante original nos atrapa y logra mantenerlos atentos mantenernos atentos a su desarrollo desde el inicio de la lectura hasta el final está en mi criterio muy bien escrito sin embargo hay un par de cosas que al respecto debo expresar por una parte hay momentos en que se pierde un poco la fluidez del lenguaje lo que le resta naturalidad o quizás espontaneidad al relato en ello también influye el que a mi modo de ver algunas explicaciones sobre asuntos o elementos allí mencionados no serían necesarias porque se deducen del texto que las precede en segundo término las palabras canicas y bolos salvo equivocación de mi parte deberían ser sustituidas por las que se usan en nuestro país metras y bolas porque entiendo que es el lugar donde se ubica el relato o sea en nuestro país y tratándose de juegos tradicionales no funcionaría aquello de la universalidad del lenguaje de la que tanto hemos hablado los personajes en particular la protagonista están muy bien logrados y son retratados a plenitud con las especificidades espirituales y físicas correspondientes a personas que en un determinado espacio temporal viven en un entorno no citadino como el descrito en el texto en este sentido es preciso señalar que el relato de John Delis refleja muy bien el ambiente natural en que se desarrolla la historia en ambos aspectos es decir la caracterización de los personajes como del ambiente contribuye especialmente el uso de abundantes figuras literarias algunas de las observaciones aquí referidas y otras de tipo formal se insertan en el texto del cuento y se las repetiré a John Delis vía correo electrónico yo no no pude realmente hacerla por escrito las observaciones del otro cuento pero creo que era Félix que decía que había algunas cosas reiterativas digamos reiterativas por ejemplo él habla al principio de que ella quedó viuda muy joven eso lo dice como dos veces dos o tres veces en el texto y cosas así a mí en general ese cuento me gustó el tema el tratamiento de las personas etcétera pero me parece que en algunos momentos pero también debo decir lo mismo que dice Félix debo darle una nueva lectura un poco más exhaustiva ¿no? pero me parece que en algunos momentos que el cuento se hace como muy extenso y pudieran algunas cosas resumirse ¿verdad? pero bueno yo me comprometo a hacer una una lectura más profunda del cuento nuevamente y bueno y mandarle entonces a John Delis el resultado pues de esas observaciones pero en líneas generales me parece que John Delis tiene una capacidad narrativa muy grande su propia experiencia de docente de cuentacuentos etcétera pues le ha permitido nutrirse no solo que conoce historias pues sino que sabe cómo presentarla y de verdad que me parece que está muy bueno su trabajo realmente me gusta mucho su trabajo entonces bueno eso era lo que tenía que decir por lo pronto y le mandaré ahora más tarde a John Delis la observación ¿ok? ok perfecto José Luis se habrá podido ya comunicar bien a ver José Luis no creo que José Luis se le cayó la señal definitivamente no no tenía sonido bueno entonces creo que ¿quién falta por intervenir? Soriana nada más Soriana bueno entonces Soriana los micrófonos de esta emisora son tuyos bueno ya que estaba cocinando ok este voy a empezar por decir que estos cuentos de John Delis tienen un valor muy lo bien de los primeros módulos que de aquí el diplomado ese término pero ya en este momento no me acuerdo cómo se llama pero es muy rico en saber popular que ya lo han dicho aquí pero es es algo que es así como pedagógico tiene un valor pedagógico que no es completamente explícito pero si lo tiene en la forma como le explica tradición como le explica las comidas las costumbres la vestimenta eso tiene un valor que es bastante importante tiene un nombre en este momento no me acuerdo después lo diré no sé eso por por una parte que me gustó mucho y también la construcción de las imágenes que son muy vívidas son bien detalladas este se visualiza fácilmente el espacio así no hay esta ley se visualiza muy fácilmente y también los personajes las personas que habitan en ese espacio como son y tanto en la costumbre del comportamiento como en lo físico sin embargo hay cosas técnicas que siento que entorpecen la lectura primero es que coincido con José Napoleón que dice que explica demasiado hay unas explicaciones que son que yo las veo innecesarias porque al final del cuento es como que eso que mencionaste que tiene que ver con todo lo que dijiste y yo tengo una una idea que no sé de dónde la saqué de algún lado que lo leí se me quedó en la cabeza para siempre es que en el teatro claro que si uno muestra algo o enseña algo enseña un personaje enseña un elemento o enseña algo y le pone focaliza en algo es porque lo vas a utilizar si no lo vas a utilizar para qué lo pones ahí porque uno al final se queda con la idea ay qué pasó con el grande qué pasó con este qué pasó con lo otro bueno al final no tiene nada que ver nada más estaban ahí de adorno es un poco contradictorio es extraño porque por una parte el relato es rico en esas descripciones pero por otro es como que bajan el ritmo de la lectura así lo sentí yo en el primer se perdió la conexión con Soriana bueno está su imagen todavía se perdió el sonido Soriana no te escuchamos se perdió el sonido ahora sí volviste cuánto tiempo lleva hablando sobre debes llevar como 20 segundos ay dónde me quedé en ya va estaba estaba mencionando sí cuando muestras un personaje porque vas a decir algo de él que tenía muchas descripciones muchas descripciones innecesarias ay entonces hablando sola lo que dije después de eso es que es un poco contradictorio porque por una parte el cuento es muy muy rico y por otra parte es como que ese exceso ese exceso de descripciones como que entorpecen el ritmo lo bajan porque hay un argumento hay una línea argumental en el primer cuento por ejemplo el de la muchacha presentan a la muchacha y después salta para para el pozo y después del pozo salta para para el pueblo y después del pueblo salta para y es como que se va deroyendo ese hilo narrativo que uno como que tiene que hacer el esfuerzo para recordar que es lo que estoy leyendo para donde voy y entonces esa parte la parte central la línea en la estructura narrativa como que se iluye un poquito en el segundo cuento en el segundo cuento que me gustó más que es el primero este ocurre algo que es que desde el principio ya no dice que es lo que va a pasar y entonces ya llega una parte que uno sabe que ella se va a morir que se van a morir los tíos que se van a morir los marios que se va a morir todo el mundo entonces ya un poquito después de la mitad ya ella se pudo para la ciudad o sea es como que hizo su vida pero son cosas que no terminan de ser relevantes porque ya nos contaste que fue lo que pasó con los tíos de ella para que para que hay que seguir y más que no uno se queda como que esperando después de lo de los hijos uno se queda como que esperando que va a pasar otra cosa más y el que sigue contando es porque va a pasar otra cosa más y resulta que no pasa nada y me quedé con la misma duda de de Félix creo que fue Félix que lo dijo que se nombran a unos sobrinos pero no se nombran a unos hermanos y bueno ¿de quién serán los sobrinos entonces se mudó para la ciudad pero si era del campo se mudó sola para la ciudad con todo y familia con los hermanos o los que visita o es como que son explicaciones que al final como que ensombrecen el cuento lo hacen complejo y no debería ser porque es una lectura muy sencilla muy fluida es muy es enigmática tiene algo así que es como que muy onírica es bonito leerlo lo de la luna y la cuestión del parto todo eso es bastante como decir a mí me gustó mucho esa parte pero una vez que pasa todo eso y que ya no pasa más nada siento que se alarga demasiado y no tiene razón de ser y por otra parte aunque esto ya es una cuestión de contenido algo mío hay muchas veces que no entiendo por qué hay una descripción hiper sexualizada claro no no explícitamente pero hay una descripción súper barroca vamos a decirlo así barroca porque así me dijo el profesor la otra vez que explicaba demasiado bueno eres muy barroca del cuerpo de las mujeres en ambos cuentos que la protagonista o el personaje principal es una mujer se dan unas descripciones romanticísimas melosísima en fin del cuerpo de ella de su apariencia física y de lo bella y de lo hermoso que es y del resto de personas nadie sabe un carajo ni lo menciona ni nada usted tiene bigote es bajito es feo me llamó mucho la atención que en el en el primer cuento ajá describe físicamente a la a Amelia y al chamo que está enamorado de ella nada yo me quedé así bueno y este hombre es bajito es blanco es negro es fuerte que es feo porque es que como no dijo ningún rasgo físico como que es irrelevante de su apariencia sin embargo la de ella sí es relevante por algún motivo no sé cuál que no es precisamente en los dos cuentos de John Delis sino que lo he visto en muchos textos a lo largo de toda mi vida y es como que a él lo puso no es valiente es educado es trabajador es vaina y bueno ella es bonita deja mucho que desear ese aspecto pero a fin de cuentas John Delis sí me gusta mucho ese valor como digo popular del saber popular del conocimiento popular que tienen tus textos yo pienso que es algo importante es algo que hay que rescatar porque hay veces que escribimos y como que preferimos ocultar lo nuestro y también otra cosa es que yo no estoy de acuerdo con eso de que por ejemplo aquí vamos a suponer aquí en Venezuela las metras le dicen pichas y entonces viene alguien y dice no pongas pichas porque afuera no saben que es eso pon metras o pon que se yo pelotica y entonces uno lee textos de afuera de gente de otros países y ellos hablan con sus sus términos que son de ellos y en ningún momento ellos hacen el esfuerzo ay no en Latinoamérica o en otros países no nos van a entender hay que universalizar yo digo que hay que darle fuerza hay que darle representación y valorar esos términos que nosotros utilizamos porque al fin y al cabo son parte de nuestra cultura no veo la razón ni el motivo de por qué hay que neutralizarlos para que todo el mundo lo entienda hay que hacer un esfuerzo y investigar y muchas veces que ponen un término en un cuento que uno no sabe qué significa y uno va y lo busca y dice ah se refiere a esto y uno aprende algo nuevo pero por qué en este caso hay que cambiarlo no estoy de acuerdo con eso bueno gracias bueno este José Luis estás conectado no está conectado no está en este momento hoy bueno creo que sigo yo para entonces que John Delis se defienda mira Armando puedo decir una cosita hay tiempo dos cositas sobre eso que acaba de decir Soriana bueno sí sí mira fíjate eso que dice Soriana este por ejemplo yo igualmente le señalé a John Delis lo que pasa es que no lo quise leer así pero yo precisamente hay un párrafo bastante o un espacio bastante un texto bastante largo dentro del cuento que habla por ejemplo de las tareas que ella hacía que se prendía el fogón que se montaba el agua que se molía el mané sea yo entiendo es un poco da a conocer nuestra manera digamos en el campo de desenvolvernos las cosas que hacen las mujeres etcétera pero por ejemplo a mí ese pedazo me parece que que no le no le suman nada al cuento por ejemplo entonces bueno quería reiterar ese comentario porque hay cosas ahí en ese cuento y en el otro que me parece que no suman y rompe un poco con la fluidez que tú te tienes que dar el relato eso por una parte y en cuanto a lo que ella decía por ejemplo yo planteé la cuestión de que debía como es un cuento hecho en Venezuela que yo pienso que se radica aquí en Venezuela deberíamos usar este lo que más se usa en Venezuela creo yo que es metra o picha yo sé que hay lugares donde le dicen picha pero es que nosotros el mismo argumento que dice Soriana porque nosotros tenemos que digamos universalizar y los demás de otros países no universalizan también su lenguaje ¿verdad? nosotros tenemos que dar a conocer nuestras tradiciones nuestros lenguajes y que la gente te diga ah no está en Venezuela le dicen metra y así está y así debe ser bueno eso quería corroborar eso que está diciendo que estaba diciendo Soriana miren eso eso proviene ya va un momentito Teresa la idea de la universalización en el español proviene obviamente de España ¿no? los españoles escriben como les da la gana y pretenden que entonces en el resto del continente los entendamos pero luego en Argentina decidieron que ellos también iban a escribir como les diera la gana y que los demás averiguaran y a continuación vino México y lo hizo y ahora lo está haciendo Colombia ¿qué ha llevado a estos países a esa posición? el hecho de haber creado una industria editorial y de que sus libros se difunden por el mundo se dan cuenta que es un asunto editorial más que un asunto propiamente literario un asunto comercial cuando se tiene fuerza cuando se tiene fuerza editorial e incluso eso comercial entonces se piensa que los demás se las tienen que apañar para entender las cosas pero por ejemplo eso a veces es un poco engañoso nosotros aquí en Venezuela nos llamamos al cambur banana nosotros le decimos cambur y somos el único país del hemisferio o vamos a decir o del continente americano que la llama cambur pero resulta ser que la palabra banana es de origen este kumanagoto es decir proviene de Venezuela y nosotros no lo sabemos creemos que es una palabra que nos viene de afuera de afuera entonces tenemos tenemos que aprender hay palabras que nosotros creemos que vienen de afuera como butaca que también es del kumanagoto creemos que viene del francés y es una palabra indígena nuestra entonces creo que hay que buscar por ejemplo libros de lingüística en algunos casos vamos a llamar los extremos cuando queremos mencionar algo y tratar de averiguar cuál es la verdadera palabra a la que debemos acceder entonces si estoy de acuerdo en que nosotros nos acostumbremos a nombrar las cosas por los nombres nuestros yo le puse allí en vez de bolos porque creo que creo que fue un error de dedo un error de inconsciente de John Delis de decir bolos estaban preparando el patio de bolos cuando en realidad es el patio de bolas o le dio le dio cosas decir la palabra bolas parece que hubo hubo hay esas posibilidades pero se lo señalé también tú ibas a preguntar algo Teresa o ibas a decir algo sí Armando yo quería preguntarte sobre esa narrativa de John Delis eso es lo que se llama costumbrismo de los campos y todo eso y las costumbres y las tradiciones en los pueblos campesinos no necesariamente precisamente voy a intervenir ahora yo para establecer una cosa John Delis tú has leído a Gustavo Adolfo Béquer rimas y leyendas sobre todo leyendas creo que sí creo que alguna vez no 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 estoy seguro creo un cuento porque los dos textos de alguna manera se emparentan con las leyendas de Gustavo Adolfo Béquer y tienes como la misma estructura se trata de historias que se desarrollan de una forma y luego hay un episodio como sobrenatural que lleva a un final que puede ser en leyenda hay finales que son terroríficos y hay finales que son fantasiosos pero siempre hay un elemento que golpea como la realidad como un meteorito sacando de de órbita a otro meteorito y entonces o mejor dicho un asteroide sacando de órbita a otro asteroide bueno algo así funciona y esa es un poco la estructura que agarraste está muy de leyenda de Gustavo Adolfo Béquer específicamente si mal no recuerdo hay una llamada el rincón de las ánimas que se parece bastante a tus historias no se parece en cuanto a lo que cuenta ni nada pero sí un poco en la disposición del de de lo que es la narración ambas narraciones yo creo que tienen esa misma estructura la estructura de presentarnos a una mujer que es la protagonista y de antemano prácticamente adelantarnos como se llama al final ponernos el final como a la mitad o menos de la mitad y luego por la intervención de una hechicera en un caso y de un hechicero en el otro tenemos una distorsión de ese camino que llevaba la historia entonces nosotros desde el principio sabemos que la protagonista de jueves santo se va a caer en el en el remolino eso eso ya está escrito prácticamente dos páginas antes de que ocurra este y en la otra historia sabemos que por el propio título que le pusiste John Deli de los hijos de Rosario que Rosario por muy estéril que sea va a tener hijos entonces ya de antemano sabemos que va a haber una opción milagrosa y esa opción milagrosa la la promueven o la proporcionan este hechiceros personas resabidas sabidas o con conocimiento como dice la gente que logran de alguna manera interrumpir el flujo lógico de la realidad entonces las dos historias están por el por la misma vía en la primera el final que se recupere el cuerpo también es previsible y en la segunda me doy cuenta que como no pudiste ponerle un final repetiste información que ya estaba y la pusiste como final pero al colocarla allí como final pareció más bien como una especie de moraleja dentro de la historia entonces le resta eficacia a la historia lamento decir que ambas ambos relatos si bien están más o menos bien elaborados tienen demasiadas erratas John Delis no sé qué te pasó si si estás mal estás teniendo un mal momento qué te pasó pero no no hubo corrección de la de esas correcciones ácidas que tú haces en tus propios textos y entonces ahí hay muchísimos elementos yo te lo señalé y te envié ya las correcciones hay muchísimos elementos que te dejan que desear del texto cuando resulta ser que tú haces los comentarios como más precisos y logras establecer las este señalar mejor dicho logras señalar cuáles son las deficiencias de los textos de los demás compañeros tú has mostrado en estos dos textos deficiencias que le ha que has descubierto en los textos ajenos y de repente tú has caído en ellas una deficiencia que encontré en el segundo texto y que precisamente por eso también digo que es ineficiente el final del cuento es que la hechicera establece una condición para que la protagonista quede embarazada es decir ella le da un bebedizo y no recuerdo creo que fue Napoleón quien lo señaló le da un bebedizo y bueno y si el bebedizo no sirve entonces no le dice ella que no fuerce a la naturaleza pero el resto de la historia cada rato y creo que tres veces tú señalas Yondeli que la la hechicera señaló que ella no debía forzar la naturaleza y pareciera que lo que le ocurre a los morochos lo que le ocurre al esposo y todas esas cosas son por ella haber forzado la naturaleza y ella lo que hizo fue tomar el bebedizo pero no forzó la naturaleza porque forzar la naturaleza según el condicional que usó la hechicera era en caso de que no quedara embarazada y por eso decía si no queda embarazada no fuerce la naturaleza y lo señala claramente se señala claramente en el texto entonces me parece que bueno ese tipo de errores que tú no dejas pasar a los demás los convertiste esta vez en propio ¿qué más tenía que decir? ah bueno los textos se desarrollan de tal forma que uno prevé lo que cree es el final pero resulta ser que a partir del final comienza la verdadera historia la fórmula está en los dos cuentos en el primero el final se supone que es cuando la chica cae al agua pero resulta ser que la verdadera historia es la recuperación de su cadáver en el segundo texto este la historia es que la protagonista no puede concebir hijos pero el verdadero desenlace se da después de que los hijos se cumple la profecía que uno de los hijos le lanzó en un sueño entonces esas dos esas cosas este emparentan a los dos cuentos ahora el problema el problema es del parecido con Gustavo Adolfo Bécquer y sus leyendas es que son historias románticas de finales del siglo diecinueve y han pasado más o menos ciento cincuenta años ciento cuarenta años desde que esas historias se fueron escritas entonces un poco la forma en que en que se desarrollan esos dos cuentos choca un poco con la forma en que se desarrolló la historia de Te espero a la salida que fue el primer cuento que tú presentaste y por lo tanto no sé si hablar de evolución o de involución pero creo que si ha habido una involución en cuanto a la corrección de los textos ahora creo que necesita un mejor manejo de lenguaje o un lenguaje mucho más actualizado para narrar las mismas historias porque hay escritores latinoamericanos que cuentan ese tipo de historias cuentan ese tipo hacen ese tipo de narraciones pero con un lenguaje mucho más próximo a la actualidad de hecho mucha gente casi que lo considera realismo mágico por la cercanía tanto a lo que era el criollismo antes como a lo que eran esas leyendas de de Baker o a lo que eran las crónicas que hacían algunos cronistas posteriores como Ricardo Palma en Perú y otras personas que sobre todo en México Argentina y acá mismo en Venezuela aquí en Venezuela Aristides Rojas hicieron de las leyendas casi que un género literario y fueron también crónicas entonces yo creo yo creo que por ahí deberías estudiar un poquito qué era lo que se hacía antes y ver qué se está haciendo ahora en el continente americano en ese tipo de narraciones lo lo rural no quiere decir que caigamos en el criollismo o que caigamos en un nativismo así folclórico no 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 se trata de eso se trata simplemente como nos muestra Juan Rulfo en sus cuentos que presentándonos historias rurales nos las presenta de una forma absolutamente actualizada pese a que Rulfo las escribió ya hace más de 60 años siguen estando vigentes entonces creo que por ahí viene el registro que debes buscar me me contenta que hayas estado trabajando y me contenta que bueno que ya prácticamente si revisas bien los textos le metes el ojo como tú sabes hacerlo como si fueran ajenos incluso tienes ya más de la mitad del libro incluyendo de espero a la salida entonces bueno revise el lenguaje y trata de adaptarlo a las historias nuevas a el lenguaje de te espero a la salida que obviamente es otra temática y otra otros lugares otro espacio pero creo que hay una gran diferencia entre el lenguaje de los estos textos que vimos hoy y el de ese texto ese cuento bueno que tienes que decir yondel al chaparrón de hoy bueno este agradecido por toda la participación que han tenido y por bueno haber leído mi cuento a pesar del incumplimiento del plazo de entrega este bueno hicieron el esfuerzo y los leyeron estos dos cuentos es una serie digamos de historia que estoy haciendo basados en hechos reales el cuento de jueves santos era una historia que mi abuelo me contaba todos los jueves santos de una muchacha que se ahogó en una de las quebradas de un pueblo andino de donde era mi abuelo y siempre lamenté siempre decía que todos los años lo iba a grabar para tener la historia completa con todos los detalles y nunca lo hice y y bueno después que mi abuelo falleció pues fue que me arrepentí de no haberlo entonces traté de recuperarlo de la memoria y sobre todo las imágenes que me quedaron de ese cuento era el el ahogamiento de la muchacha como se ahogó realmente fue eh atravesando la quebrada y ella si se había puesto unos unas unas alpargatas de suela y como mi abuelo me decía las zapatas las alpargatas de suela son un jabón para para el agua se ponen muy resbalosas y la muchacha pisó una piedra en falso perdona perdona fíjate un detalle que te hemos corregido prácticamente todo es esa eh eso que tú explicas una cosa acabas de decir las alpargatas son un jabón y después explicas que son resbalosas te das cuenta ese es un error que cometes mucho en los dos textos es decir dices algo y todavía quieres explicarlo más adelante o lo explicas más adelante y resulta ser que eso se hace reiterativo y entonces dices la dices la cuestión y de inmediato la explicas tienes esa tendencia incluso oralmente ok bueno entonces la imagen que me quedó de esa historia fue todo el el proceso de rescate del cuerpo de cómo hicieron tardaron todo el día para sacarla del del pozo y entonces de alguna manera pues tenía esa esa imagen hace tiempo dando vuelta y dije voy a escribir una historia respecto a este suceso lo demás es ficción todo todo el nombre todo es ficción lo único real fue el el episodio del del ahogamiento la otra historia y fue un jueves santo porque mi abuelo siempre recordaba los jueves santo porque fue un jueves santo cuando él era joven él era muy joven muchacho cuando sucedió el hecho y bueno por eso es que el cuento se llama jueves santo el el lo de la palabra de los bolos es que realmente aquí por esta zona se llama bolos no es bola es bolos aquí se juega bolas criollas que es otro juego aquí son bolos es como una especie de boliche porque se ponen unos boliches de madera que no se le dice boliche sino no recuerdo el nombre ahorita como unos tacos de madera se colocan al final de una cancha larga y se tira una bola para y bueno el que tumbe más pues el que gana y la gente le dice bolos es el nombre de del juego acá en esta zona lo de las canicas sí de verdad que no sé por qué lo puse iba a poner metras pero como estoy leyendo unos cuentos donde hablaban de canicas y pensando en esto también en la universalidad pues puse lo de las canicas pero realmente pues como dicen los compañeros por qué no poner metras es el nombre que nosotros le damos al juego de de canicas en cuanto a la descripción porque enfatizo en la descripción de Amelia es porque bueno es el personaje principal y y aunque me quedé pensando en esa observación y me estoy haciendo la pregunta de por qué de verdad no no caractericé o describí más a otros personajes como Alberto este y a otros más pero me centré fue en el personaje principal en este caso en Amelia en el cuento de Jueves Santo y en el caso de los hijos de Rosario pues en en Rosario de verdad que me pasó el detalle de describir al 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 señor con el que se casó que fue su suegro esta historia de los hijos de Rosario también tiene bases reales está inspirada en la historia de una tía mía que que desde chiquito yo escuché y una tía que yo conocí y traté mucho hermana de mi papá una de las hermanas mayores de mi papá desde niño yo escuchaba que ella yo siempre preguntaba porque ella no tiene hijos ella vivía sola con un criado que era Carmelito y este mi abuela y mi mamá me contaban que es que cuando ella enviudó dos veces ella se casó con un hombre un muchacho cuando era joven y ese muchacho se murió en una montaña en un accidente y luego ella se casó con su suegro con el papá del muchacho don León se llamaba y era médico y este y eso de los hijos también y le lloraron no le hablaron lo de hablarle es ficción mía solamente que le lloraron y después cuando nacieron y estuvieron más grandes los niños le dijeron cuando eran grandes le dijeron mañana va a morir mi papá y dos días o tres días después vamos a morir nosotros esa es la esa es la historia real este la tía murió muy viejita en casa de un sobrino en caldera ella vivía en Barina y siempre vivió fue con con Carmelito que era como como tontón atontado y entonces quise construir una historia sobre ese hecho que es una historia que todavía está muy cruda porque tuve que inventar lo de lo de la hechicera inventar lo del brebaje inventar lo de lo del el ritual a la luna y luego al final pues no sabía me enredé con ese final y no sabía cómo terminarlo y lo llevé explanándome a a bueno al final de la vida de ella pues murió murió muy murió casi de 100 años y y realmente bueno los sobrinos eran los los que veían de ella y los que estaban pendientes de ella es bueno esa es la historia de la tía Rosalía yo le puse el nombre de Rosario este y bueno hay dos o tres historias más que estoy escribiendo sobre otras tías que que tienen que ver con sus vidas y están allí a nivel de boceto por supuesto que el lenguaje es totalmente diferente y el estilo es totalmente diferente al primer cuento que escribí porque en el primer cuento ya lo estructuré pero como una novela corta porque sigue lo de la revancha sigue lo de la 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 te espero a la salida sigue estoy bueno buscando elementos para alimentar esa historia de cómo el el protagonista pues lleva a cabo su 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 reivindicación ante los demás y la revancha y pero entonces quedaría estructurada como una novela que iría desarrollando por creo que en tres capítulos más es la estructura que le tengo entonces estoy allí pues en la en la disyustiva de porque por supuesto que el cuento el primer cuento que presenté no entraría en este libro si sigo con esta historia de estas mujeres no entrarían en esta en este libro porque este libro son cuatro cinco o seis historias pero de mujeres y y el estilo es totalmente diferente entonces estoy allí en esa en ese en ese en ese dilema digamos bueno este que más y bueno y todo lo que tú dices Armando de le faltó corrección por supuesto que le faltó corrección a estos textos los trabajé fue contratiempo porque bueno he estado demasiado apretado de tiempo estos días entonces los trabajé fue digamos en 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 a contracarrera y por supuesto que estoy consciente que les hace falta mucho este trabajo en el cuento de de jueves santo si yo anuncio el final desde el comienzo es intencionado cuando es la frase esa de las alpargatas que son resbaladiza como un jabón ya ahí se anuncia el el final porque yo me quiero centrar en el en el en el en el episodio del rescate del cuerpo en todo ese drama que se ocasionó entonces no dejar la muerte de ella para el final porque perdería lo que me es lo que me atrae de la historia que es el el rescate del todo lo que hicieron para rescatarla este según lo que me contaba mi abuelo ellos tuvieron que para saber dónde estaba el cuerpo de esa muchacha tuvieron que poner fue una 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 tapara con una vela encendida y esa tapara dio vueltas en el pozo y y hubo un momento en que la tapara se quedó fija en un sitio y ahí fue cuando la gente logró saber dónde estaba el cuerpo y meterse para sacarla eso sí fue real entonces lo que yo quería pues más que todo era recrear la parte del del drama del rescate de del cuerpo y fue pues intencional poner el ese digamos ese indicio para que el lector supiera que iba a pasar que iba a pasar eso porque ella que ella iba a morir terminando estamos tenemos que cerrar y falta todavía que establezcamos quién va a presentar la semana que viene recuerden que a partir de ahora son tres cuentos quien presenta la semana que viene quien da el paso le tocaría le tocaría a Teresa si no es Teresa es Feli mira si yo me corresponde a mí Armando ok entonces vamos pero fíjate yo tengo que hacerte una consulta Armando yo te puedo llamar después y si llámame no hay problema ok eso por un lado lo otro quiero pedirles antes de que nos vayamos quiero pedirles que por favor me manden esta vez si no hace falta que lo escriban muy largo simplemente un mensaje a a mi a mi como se llama a mi whatsapp perdón a mi whatsapp no puede ser en la cafetería de esta nave como van sus libros quienes ya lo han terminado están por terminar quienes van por la mitad quienes están empezando quienes no han comenzado todavía etcétera no yo creo que todos han comenzado y todas todas y todos han comenzado y y podemos esperar buenos resultados de aquí al final digamos no no solamente bueno excelentes resultados de aquí al final entonces por favor mándenme esa información por cafetería para yo entonces ir viendo por dónde va cada quien quienes tengan los libros ya terminados por favor envíenmelo y los vamos leyendo y entonces yo les hago la la lectura la revisión y se los devuelvo y ustedes se los pueden presentar a sus compañeras y compañeros para que entre todos eh ayudemos a la corrección de los textos recuerden que estos textos van a salir con su nombre pero por supuesto bueno llevarán el agradecimiento a todas las personas que participaron en la corrección es decir a sus compañeras y compañeros a mí no tanto a mí se supone que yo soy el coordinador y por lógica participo en la revisión y corrección pero a sus compañeros entre todas ustedes su trabajo sería bueno eh que en los libros apareciera ese agradecimiento mutuo entre ustedes bueno este creo que eso es todo por hoy cerramos esta sesión y bueno John Delis gracias por presentar los textos lamentablemente llegaron un poco tarde los que enviaste con algunas correcciones pero este eran bastante extenso y ya era imposible ponerse a leerlos de nuevo así que bueno un gran abrazo para todas y todos nos estamos viendo la semana que viene y aquí seguimos miren estaré en Caracas no la semana que viene sino la siguiente lunes, martes y miércoles este así que allá podemos a lo mejor encontrarnos otra vez un gran abrazo